Perde mi vida, verá vi Sin tu amor, ¿para qué sirve la vida? Sin nunca ver en tus ojos la alegría Sin nunca ver en tus labios la sonrisa Para que sirve la vida No siento miria, ¿para qué quiero la vida? Que otro sea que se mire en tus ojos Que dueño sea de los besos de tus labios Para que quiero la vida Pero con tu amor, con tus ojos me debían Con tus labios rojos te medite y yo te quiero Sería feliz y la vida pasaría A tus pies murmurando Yo te adoro Con tus labios rojos te medite Yo te adoro ¡Gracias! Oh wow Oh wow Oh wow Gracias por ver el video